En el marco de la política para personas en condición de discapacidad, la administración viene realizando talleres para varios beneficiarios de los programas de atención a ciudadanos diversamente hábiles. Tomando como marco de referencia la política pública para la discapacidad, se vienen desarrollando talleres de capacitación dirigidos a los beneficiarios del Banco de Ayudas Técnicas que pertenecen a los niveles 1 y 2 del CISBEN. De tal forma hemos tenido el concurso de la Universidad Monserrate y de la Uniminuto con sus estudiantes de formación profesional en trabajo social. Estos estudiantes en formación han estado realizando primero una fase de visita domiciliaria de valoración del entorno familiar de la persona en situación de discapacidad, que es usuaria de este Banco de Ayudas Técnicas, determinando las condiciones en que viven ellos, el acompañamiento que tienen de sus familias y la forma como manejan las ayudas que el municipio de Cibaté les está brindando para mejorar su funcionalidad. Independiente de los procesos formativos y de capacitación, se brinda apoyo a los 140 usuarios en temas específicos de autocuidado, afecto en el entorno familiar, acompañamiento y el cuidado de las ayudas técnicas que les son suministradas, entre ellas sillas de ruedas, bastones, caminadores, calzado ortopédico y férulas, entre otros. Una segunda etapa, de acuerdo a toda la información que se recogió en esas visitas domiciliarias, es convocarlos de a grupos pequeños para trabajarles diferentes temas en los cuales ellos están interesados. Temas como la importancia del autocuidado, de la higiene mayor, de la higiene menor, que hay que tener en casa, tanto la persona que está inmersa en la discapacidad como de sus familias, porque hay algunos que su discapacidad es tan alta, que no se pueden hacer su autocuidado por sí mismos, sino que requieren del auxilio de su familia, de un vecino, de otra persona cercana. Se trabajan temas como el afecto, la importancia del afecto en la familia, como la importancia del acompañamiento de la familia con la persona con discapacidad. Se trabajan temáticas como la importancia de cuidar esas pequeñas ayudas técnicas que brinda, desde un bastón hasta una silla de ruedas, porque hay que hacerles ver que es un recurso que se tiene en un momento dado, pero que también ese recurso que hoy se tiene, mañana lo va a necesitar otra persona en situación de discapacidad. El coordinador del programa de discapacidad en diálogo con contacto dio a conocer quienes pueden acceder a este tipo de programas. Básicamente es que se encuentre, o sea, que cumpla con el protocolo exigido, o sea, que sea una persona de nivel 1 y 2 del SISBEN, que se encuentre en situación de discapacidad, ojalá una discapacidad ya crónica, una discapacidad permanente, que es a donde estamos apuntando, y lo otro es que sus recursos no le den como para poder adquirirla. Entonces es muy sencillo, con la fotocopia de la cédula y fotocopia del carnet del SISBEN, se pasa una solicitud al programa de discapacidad, ahí lo dejamos en un protocolo mientras empezamos a adjudicárselo. Por su parte, José Alfredo Peñalosa, líder de las personas en condición de discapacidad, habló de las bondades del programa que les permite capacitarse y les brinda la oportunidad de crear microempresas. Pues yo me he visto beneficiado en la cuestión terapéutica, primero que todo, porque uno de pobre, imagínese, para pagar una terapia tan costosa que hoy es hoy en día, y tan difícil. A Dios gracias, yo he estado pegado ahí desde hace unos tres años y medio, cuatro casi, por intermedio del doctor Héctor Rafael, que fue quien me integró ahí al grupo, y he estado en varias situaciones sociales, digamos, que me han tenido en cuenta. Ahorita hice un cursito de vinilos y pinturas, en eso estamos, pasamos un proyecto, creo que de pronto para finales de año ya estemos trabajando con esto. Con relación a proyectos presentados a comienzos del año ante la Gobernación de Cundinamarca, el coordinador entregó buenas noticias en cuanto a entrega de nuevas ayudas técnicas. Se logró a través de la Gobernación de Cundinamarca erradicar un proyecto, eso se hizo en el mes de abril, el cual nos dieron contestación a mediados de agosto. Ese proyecto nos beneficia con 47 sillas de ruedas, de las cuales algunas se estarán entregando el próximo 10 de septiembre en la Casa de Discapacidad, 50 gafas nos dieron tanto los marcos como el tipo de lente, de acuerdo a la formulación. Se adjudicó también un par de audífonos para un muchacho, Edilson, de la parte rural del municipio y tenemos en espera más o menos unas 25 ayudas más para audífonos, pero pues como les digo todo depende de los llamados que nos haga la Gobernación de Cundinamarca al respecto.